Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Todo bien. Vos ya arrancó, ¿eh? Ya tenemos mucho... Ya arrancó, sí. Sí. Lindo partido el viernes, me gustó. Vamos ahora. Hoy vi genialidades de Messi también. Sí, también. Casi sobre el final hace un golazo que la acarició. Era un pase a la red que te termina pegando en el palo. Qué extraordinario que es. Está a nivel mundial y liberado. Así que imagínate lo que es el día, ¿no? Es extraordinario. Sin presiones. No, es extraordinario. Hoy ver a Messi es un look. O sea, siempre lo fue. Pero hoy ver a Messi es... Cada pelota que toca es algo que vos decís... Este tipo es otra cosa. Después ves, caes al llano. Y ves a algunos jugadores y vos decís... Quiero ver a Messi las 24 horas, ¿no? Pero bueno. No todos son Messi, claramente. Sino que es un extraterrestre y uno en un millón o más. Bueno. Mundo Boca, Johnny. Un ratito va a estar Fanta River. Así que nos toca Mundo Boca. Hay novedades importantes. Novedades del equipo para mañana. Novedades acerca del mercado de pases. Que se sigue moviendo porque hay posibles salidas importantes. Ahora me va a estar contando. Tenés novedades muy fuertes de algunos jugadores. Creo que el hincha con lo que vas a contar. Alguno se va a agarrar la cabeza. Otro va a insultar. Otro no lo va a poder creer. Hay de todo, me parece. Hoy tenemos de todos los gustos. Y después, a partir de lo que pueden ser posibles salidas, se pueden dar llegadas. ¿No? Que también vamos a estar contando de jugadores con apellidos muy importantes, muy rutilantes que vamos a estar diciendo. Pero bueno, como siempre hacemos, Johnny. Arranquemos por el equipo. ¿Te parece? Sí, un equipo de Boca que va a estar enfrentando a Central Córdoba de Santiago del Estero con una bombonera clausurada. Recordemos que justamente una de las tribunas fue clausurada, la Sur, que es la tercera bandeja. Así que hay algún problema ahí con las entradas. Pensando en el equipo, solamente una variante, como veníamos señalando en los últimos videos. El regreso de Fabra en lugar de Sández. Después el resto, el mismo once, donde Ibarra le da oportunidades a algunos jugadores que hacen todo lo posible para salir del equipo. Así que a estar atentos a lo que sea el segundo tiempo. Principalmente con los rendimientos de Equis Fernández, de Ezequiel Ceballos y hasta el propio Luca Langoni, que terminan siendo casi cambios cantados de Ibarra para el segundo tiempo para mejorar a Evoca. Romero en el arco, Advíncula, Valdés junto con Figal y, como decíamos, Fabra. Paul Fernández, Varela, Juan Ramírez, que es la sorpresa, me parece, del equipo. Oscar Romero y en la delantera Sebastián Villa junto con Nicolás Orsini. Sería el once de Boca para enfrentar a Central Córdoba, donde de este equipo, atención, porque hay un hombre que puede estar viviendo sus últimos días, posiblemente. Y después también llama la atención en este once, o también que señalamos de los cambios para el segundo tiempo, que hay un jugador que parece totalmente olvidado en Boca, pero cada vez que entra, rinde y le da un juego distinto al equipo que llama la atención que no le den más rodaje cuando rindió en su momento. Sí, sí, tal cual, comparto, Johnny. Bueno, voy a decir una frase que hay alguna persona que le agradecemos porque igual nos banca en todos los videos y escucha los videos y demás. Sé que lo hace de buena onda, pero ayer veía que en una de las cuestiones que tocábamos de Boca, nombrábamos la palabra refuerzo con jugadores que ya están en el plantel. ¿Por qué lo decimos así? Porque primero, así te dicen en Boca, de jugadores que están en el plantel, pero todavía no han rendido de la manera que ellos querían o por lo que pueden buscar. Entonces, si empiezan a rendir como ellos quieren o consideran que pueden rendir, ya sea del club, chicos, o que vienen de afuera, que lo fueron a comprar, los consideran refuerzos ahora, actuales, más allá que hace tiempo hayan estado en el plantel. Lo digo porque ya te digo, había algunas preguntas acerca de por qué dicen refuerzos jugadores que ya están en el plantel. Bueno, con esta línea, lo que te quería comentar de lo que marcabas, sí, creo que vamos por el mismo camino, estamos hablando de Medina. Es un chico olvidado, ¿no? Es un chico que cada vez que le tocó ingresar, ya sea de arranque o en el segundo tiempo, le ha dado frescura a Boca. Le ha dado dinámica, le ha dado también marca, lo ha ayudado a Varela, ha llegado también, seguramente porque es un chico, si más no me acuerdo que tiene 19, 20 años, le debe faltar gol, como un volante que hoy en día se busca en el fútbol mundial, son esos volantes, como llaman ahora, mixtos, ¿no? Que llegan y que también marcan. Bueno, le debe faltar esa parte seguramente de agregar, pero si no le das partido, si no le das confianza y titularidad, como en un momento, ¿te acordás que se había hecho muy renombrado ese tridente del medio campo de Varela, Almendra, Medina, que fue de lo mejorcito que hemos visto en el último tiempo, Boca, con dinámica, en la mitad de la cancha, bueno, se cortó de repente con Paul Fernández, con Ramírez, y él es el único que no ha vuelto a tener esas oportunidades en continuado compartido, y fíjate, Varela después se terminó ganando el lugar, y Medina, cada vez que le tocó jugar el campeonato pasado, se había ganado el lugar, pero no se lo dieron porque Paul Fernández es el titular, pero yo creo que también, o más que se enojen algunos, es para considerar un refuerzo si le dan movimiento, si le dan manija, si le dan posibilidades, es como un refuerzo para Boca en la mitad de la cancha, que es donde está buscando también jugadores. Sí, me parece que una mitad de la cancha con Medina, Varela, y el propio X Fernández, y soltando a Oscar Romero, me parece que ahí estaríamos hablando de otro Boca, sería, me parece que un gran medio, si se anima a Ibarra a ponerlo, y es más, te diría hasta Pallero, que para mí Pallero es el jugador también a recuperar de Ibarra, y es el refuerzo que Boca todavía no disfrutó, porque llegó seis meses, no rindió, y es más, en Boca hablan de una gran pretemporada que hizo Pallero, y todavía no ha tenido minutos, así que también a prestar atención ahí. Tal cual, bueno, recién decía, Almendra, Varela y Medina, es lo más parecido que hay, que salga Almendra, como ya sabemos, y entre X Fernández, es el mejor medio campo que puede tener Boca, pero bueno, veremos, ya diste el equipo, así que dejamos eso de lado y nos metemos un poquito en el mercado de pasos, porque también, a lo largo de lo que ibas contando del equipo, dijiste, y me sorprendió, ¿hay un jugador que puede vivir el último partido en Boca? Sí, recordemos que el libro de pasos en Argentina cerró, en el exterior no, en Europa sí hay algunas días que todavía tienen una semana más o diez días, pero lo que es México, Brasil, Brasil cierra en abril, por ejemplo, y Estados Unidos todavía sigue abierto, y hay que prestar atención con lo que pase con Nicolás Orsini, y por qué lo digo, llegó recién Miguel Meretiel, que tranquilamente puede jugar algunos minutos y debutar este fin de semana, en Boca saben de que para ir por Lucas Emeroya, que se le plantó a Huracán, necesita vender al exterior, ayer le dábamos el caso de Valentini, que puede ser una variante, y ahora también se abrió la posibilidad de Nicolás Orsini, ¿por qué se abrió? Porque todavía el Juárez de México insiste por él, porque también el Dallas de los Estados Unidos insiste por él, y en Boca no ven con malos ojos de que sea el jugador a desprenderse para que finalmente hagan fuerza y contraten a Lucas Emeroya. Así que a estar pendiente a lo que puede ser el partido de este domingo de Orsini, que si nuevamente no rinde, cuando digo no rinde, no hace los goles que necesita de un goleador, empiezan a ver con buenos ojos la partida de Orsini, que llegó como la gran figura, y se puede ir por la puerta de atrás de Boca. Bueno, esto no sé si dolería tanto al hincha de Boca, que se entienda, ¿no? Porque como marcaste vos recién, no ha rendido, la verdad, sí que hay tal vez un botito más de confianza a partir de lo que se vio el último fin de semana, para ver, che, bueno, a ver Orsini después de una buena pretemporada como hizo, a ver cómo está, pero no ha rendido, hasta ahora esa es la realidad. Pero eso del lado Orsini, pero vos tenías dos nombres importantes, Johnny, que creo que sí van a hacer ruido en el mundo Boca, o por lo menos para los hinchas, ¿no? De los que vas a contar. Sí, más allá de esto, en Boca también están en la alerta, lo contábamos en esta semana, de que había un equipo de la Premier League que estaba siguiendo a Leandro Obrecht, el arquero del futuro de Boca, el arquero que Kerriquelme se lo quiere asegurar con una nueva cláusula de rescisión, y que ya se empieza a saber cuáles son los equipos que lo siguen. Al menos uno ya sabe de uno de los equipos que lo sigue, que es el Aston Villa, a donde está el Dibu Martínez, que justamente el Aston Villa lo tiene apuntado a Bray como el sucesor del campeón del mundo, del Dibu Martínez, así que a estar atentos, es un arquero que lo vienen siguiendo ya hace tiempo, que estos equipos de la Premier son muchos de contratar figuras que recién empiezan a aparecer en ligas menores, para que después terminen de explotar en sus clubes y sean vendidos, así que en Boca están en alerta porque ya saben de que posiblemente a Bray le lleve una oferta importante, y nada más y nada menos que sea del equipo que tiene hoy el día al campeón del mundo como es el Dibu Martínez, que por ahí también vino el acercamiento, o mejor dicho, la referencia de lo que estaba haciendo Bray en Boca. Y el segundo es un jugador que no está en el plantel, que al hincha le gustaría tenerlo hoy en día y que sea titular en el equipo de Huibarra, como es Mateo Retegui. Recordemos toda la novela de Mateo Retegui, que no quiso volver a Boca, que se quiso quedar en Tigre porque le aseguraban titularidad. Y en medio de esto, en Francia ya hay algunos portales de que están hablando de un interés millonario por Mateo Retegui. Cuando hablo millonario, de 20 millones de dólares que pueden llegar a ofertar, y uno de los equipos interesados sería el PSG. Recordemos que Retegui en su momento fue representado por Totti. Hoy, más allá de que siguen teniendo el vínculo, el principal representante que tiene Retegui hoy en día en la Argentina no es Totti, pero sí desde ese vínculo nace el interés del PSG en quedarse con una figura como Mateo Retegui, que seguramente Tigre vaya a comprar el 50% de su ficha en cerca de 2 millones y medio de dólares. Así que Boca, en caso de llegar esta propuesta que estamos hablando del interés del PSG, se quedaría con una cifra cercana a los 10 millones, si es la oferta de 20 millones como están hablando en Francia. Todavía acá en Argentina no ha salido, pero es información fresca que ya se empieza a hablar en diferentes portales de Francia, así que a prestar atención también al caso Retegui. Bueno, fuerte, fuerte. Por lo menos los últimos dos nombres que diste, y más que nada el de Retegui, porque el de Retegui quedará siempre como el extraño caso Retegui en Boca. Siempre, si no le toca jugar, si no le toca hacer goles en Boca, y no le toca volver principalmente, porque después quedará en el chico si juega o no, o en el técnico que esté de turno, quedará como el extraño caso de Retegui, que siempre quedará o se pensará un poco más de por qué realmente no terminó jugando en Boca. Bueno, eso de las posibles bajas. A partir de una de las bajas que dijiste, que también hablábamos en el video anterior, que era Valentini, que se puede ir, o ahora Orsini, que también se puede dar esa posibilidad, se abre la chance de incorporar. La hora de incorporar es tema Meroya, que tocamos siempre, porque todos los días hay una información nueva. ¿Qué tiene que pasar para que Meroya juegue en Boca ahora? Y que a partir de que Meroya se le plantó a Huracán y dijo no voy a renovar, y queda libre en mitad de año, que Huracán diga, bueno, la verdad, preferible pájaro hermano que siguen volando. ¿Qué significa esto? Bueno, Boca, escuchame, ¿estás de vuelta dispuesto a darme lo que en un momento ofreciste por Meroya? Se pongan de acuerdo las partes y Huracán decida finalmente venderla a Meroya y Meroya, porque Boca lo sigue queriendo, se convierta en jugador de Boca. Eso por un lado, como para ir aclarando un poquito la situación, porque habló el representante también del precontrato no se va a dar, porque Meroya le quiere dejar al Huracán, así que esta sería la única oportunidad para que Boca lo pueda adquirir, lo pueda comprar. Eso por un lado. Y por el otro, hay jugadores que fueron apareciendo en estas horas, Johnny. El principal, donde Boca está más interesado, para ahora o de última mitad de año, porque queda libre a mitad de año y es un jugador de mucho nombre, porque ha pasado por la selección argentina, hasta en el momento la italiana, mirá que dupla, y queda libre, como decía, a mitad de año. Boca, ¿qué dice? A mí me encantaría tenerlo ahora. Hacemos el intento ahora, bueno, bienvenido sea, se abre la posibilidad de conseguir este cupo de una venta o una sesión al exterior. Me encantaría tenerlo ahora para el comienzo de la Copa Libertadores. Si no, ¿por qué no un precontrato? ¿Por qué no ya asegurármelo, como nos hizo el Flamengo a nosotros con Rossi, asegurármelo yo para que venga a mitad de año para la parte importante de la Copa Libertadores? Porque en Boca creen que la primera fase la tienen que pasar, ¿no? A la Copa Libertadores y encarar la segunda parte de la mejor manera. Estamos hablando del Mudo Vázquez. El Farma, como decíamos, queda libre a mitad de año y que el Mudo, si bien tiene que analizar bien la propuesta, no ve con malos ojos si hay un buen aparato atrás de seducción, volver a la Argentina. La principal idea es quedarse en Europa, pero no descarta la posibilidad de Argentina, ya sea, como decimos, un equipo muy importante, porque River también en un momento lo quiso, Boca o River o Belgrano en todo caso por su corazón, ¿no? Que está también en primera división. Eso por un lado. Y después, Johnny, nombres cortitos, como te decía, un ofrecido que está libre y que en Boca en algún momento lo tuvo en cuenta, así que hay que ver si prospera, que es Cristian Bernardi, que todavía sigue libre porque había sido vendido al Fortaleza de Brasil, pero no pasó la revisión médica. Mucho no se supo, la verdad, que del tema, por qué volvió Bernardi y no se quedó en Fortaleza, pero ahí se encuentra en Libertad de Acción, buscando club. Ahí está muy cerca de Colón, pero no está nada definido todavía, así que levantaron el teléfono y como hicieron la semana pasada con River, también lo ofrecieron a Boca, y en Boca lo están analizando. Y el otro, que están mirando, porque lo contamos creo que en otros videos también anteriores, en la semana pasada, si mal no me equivoco, lo dijimos en el crack deportivo.com.ar. Boca está siguiendo hace tiempo a Maxi Mesa. Maxi Mesa termina su contrato a fin de año, pero no le está pasando bien en el Monterrey hoy. No está teniendo un buen nivel, el Monterrey con los argentinos, los hinchos de Monterrey con los argentinos están medio mirados de reojos, ya le pasó a Craneviter también, recordemos. Así que hay como unas ciertas ganas de irse de Maxi Mesa del Monterrey. Independiente ya está dando vuelta, por la cercanía que tiene, Independiente con Maxi Mesa lo está siguiendo y dice Boca, bueno, pará, si Independiente también lo está siguiendo y tiene la posibilidad de tenerlo, hagamos el esfuerzo nosotros. Miremos si le podemos empezar a hacer alguna oferta o empezar a seducirlo para que venga Boca. Así que hay que estar atento también que pasa con Mesa, porque Boca lo quiere ya hace bastante tiempo y este año podría ser el momento donde Mesa se ponga la camiseta de Boca, Johnny. Sí, son dos nombres o tres nombres bastante importantes para el fútbol argentino. Tal cual, tal cual. Con esto cerramos el informe del día de hoy, Johnny. Agradecemos como siempre a todos, no se nos den esa información nada más que nos va llegando y nosotros contamos y apreciaciones que vamos haciendo. Agradecemos los me gusta, agradecemos los que comparten también el video, los que comentan, los que dan suscribirse, háganlo que nos ayudan muchísimo para seguir creciendo día a día. Abrazo para todos.